Y a esta hora cada día pasamos la página en el diario de la crisis. ¿Quién escribe hoy, Maica? Pues un periodista. Cerca de 8.000 han perdido su puesto de trabajo en los últimos años. Proporcionalmente, el periodismo es el segundo sector más castigado por la crisis después de la construcción, según algunas estadísticas. Esta es una de las historias. Me llamo Paco Barea, soy periodista. La vida cambia por completo. Es un golpe duro para el personal. Llevaba casi 25 años trabajando en ese medio de comunicación. Lo que he cobrado en este momento es el subsidio del paro. Y con un grupo de periodistas también afectados, emprendimos un periódico digital que se llama VLC Ciudad. No es fácil encontrar trabajo, a pesar de que los periodistas siempre dicen que conocemos mucha gente. Pero cuando te quedas en esta situación, no todo el mundo te conoce. Tengo dos hijos, mujer que trabaja. Los recortes provocan que la gente, que las familias no tengamos ingresos. Si no tenemos ingresos, no gastamos. Si no gastamos, no generamos nada. Pocos han salido ganando y muchos hemos salido perdiendo. Pero si todo es lo que lo estamos pasando mal, nos quedamos quietos y no hacemos nada por seguir adelante, sabéis, todo se va a hundir. Yo creo que la crisis tocará a fondo el año que viene. Positivo no puede ser en estos momentos. En el sentido realista de seguir luchando todos los días, sí. Pues desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ya ven ustedes, aquellos encargados de contarles la crisis, de contarles sus casos y su vida, también la padecen y mucho. Es una de las denuncias de muchas asociaciones de prensa de toda España.